Nos congregamos hoy con anticipación Clamándote a ti Deseamos presenciar tu gloria y majestad Revelar aquí Por ti estamos aquí Por ti estamos cantando Abre nuestros cielos Queremos verte Abre las compuertas El río glorioso De tu corazón Llenando nuestra adoración Tu gloria puedo ver Hoy haz resplandecer Los rostros que hay aquí Desciende a este lugar Y muestra tu verdad Miramos hacia ti Por ti estamos aquí Por ti estamos cantando Abre los cielos Abre los cielos Queremos verte Abre las compuertas Del río glorioso De tu corazón De tu corazón Llenando nuestra adoración Abre los cielos Queremos verte Muestra tu gloria Muestra tu gloria Muestra tu gloria Muestra tu gloria Muestra tu fuerza Muestra Muestra tu gloria Adiós Abrenos los cielos Queremos verte Abre las compuertas Del Dios glorioso De tu corazón Llenando nuestra adoración Abrenos los cielos Queremos verte Abre las compuertas Del Dios glorioso De tu corazón Llenando nuestra adoración De tu corazón De tu corazón De tu corazón